Un día de comenzar los actos por los 195 años de independencia de Guayaquil, las autoridades del municipio porteño presentaron la agenda de actividades entre las que constan el lanzamiento de la ruta viva de la independencia y las presentaciones de bandas musicales. Sin embargo, este año no se realizará el pregón cívico en el Estadio Modelo debido al cambio en el cronograma de estudios por la llegada del fenómeno del niño. Pese a esta modificación, no se pierde la alegría de celebrar a la Perla del Pacífico en sus fiestas de independencia. Así lo demostró Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, quien se refirió al cambio. Con el tema del niño, el curso lectivo se ha ajustado y los estudiantes están en exámenes hasta el 6 de octubre. Por lo tanto, no pudimos hacer el pregón en el Estadio Modelo con la participación de los estudiantes y de las academias de danza como lo hemos hecho todos los años. Y lo hemos trasladado al fin del mes como un tributo a la juventud. En los bajos del municipio hubo la presentación artística, parte de lo que habrá durante estas fiestas. Las retretas son tradicionales en la ciudad. La ciudad empezaron desde el año 1992, puesto que se tocaban en la época de la independencia y constituyen ya parte de nuestras raíces, de nuestra identidad y una alegría para el pueblo y participan las seis bandas acantonadas de la ciudad que estarán en diferentes parques y plazas de la ciudad. Además anunció el lanzamiento de la Ruta Viva de la Independencia. Donde quedan plasmados todos los hechos históricos de la revolución, pero desde que se inició eran en el primero de octubre por horas, desde la mañana, tarde y noche, hasta la madrugada de la aurora gloriosa. Son 195 años de la independencia de la ciudad, festividades que inician este jueves 1 de octubre. Yilena Perlaza, Telerama Noticias.